Carlos Dobler Menner, Secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado, reconoció que por los efectos de contingencias climatológicas en estados productores de alimentos como Sinaloa y Nayarit, el precio del jitomate se ha incrementado en un 100%, además de que también el frijol en los próximos días aumentará su precio, por lo que se monitoreará el comportamiento de precios al cierre del presente año. Aunque también se tendrá que estar a la expectativa de incrementar en los precios de otros productos agropecuarios, pero sería por los festejos navideños y no por condiciones climatológicas. Básicamente ahorita, pero es más que nada por la oferta y la demanda, ahorita tenemos el caso concreto, por ejemplo, del jitomate, que se ha disparado muchísimo por los problemas que se presentaron en Sinaloa y en Nayarit, donde hubo pérdidas significativas por las inundaciones, toda la afectación que hubo, entonces eso sí está generando ahorita incremento del precio, ¿no? Se incrementó en más del 100% el incremento del jitomate, ¿no? Presumiblemente el frijol va a tener el mismo efecto en virtud de que Nayarit es uno de los estados fuertes productores de frijol y prácticamente se perdió la cosecha de frijol en el Sano de Nayarit. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.